Las autoridades de la provincia suroccidental china de Yunnan confirmaron la muerte de todas las personas desaparecidas a causa del deslizamiento de tierra ocurrido el lunes en una aldea montañosa, con lo que el número total de víctimas mortales del desastre natural se situó en 44. El deslizamiento de tierra tuvo lugar en el poblado de Liangshui, distrito de Zhengxiong, en la ciudad de Jaotong, aproximadamente a las 6 horas de lunes. Las autoridades locales de Jaotong intensificaron los esfuerzos de monitoreo y alerta temprana para prevenir desastres secundarios.